Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos culés Marco Rashford, el jugador inglés del Manchester United de 21 anitos es pretendido por el Barcelona de cara a la próxima temporada hay algunos medios que dicen que el Barça lo quiere fichar por si falla a Jovic eso no es cierto primero porque Jovic está prácticamente hecho y segundo porque Rashford no es un nuevo puro el plan del Barça es fichar a Rashford como sustituto de Malcom el brasileño no cuenta para Valverde y el Barcelona ve en el inglés la operación perfecta para suplir al jugador brasileño ya que Rashford le queda tan solo un año de contrato con el Manchester United esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo